Hice un juego de Minecraft para Android en 60 segundos. Literalmente hablé con él y me dijo que lo hiciera mientras no afectara el lore. Pensábamos hacerlo en el espacio, así que primero hicimos a Mike dentro de un ovni en Pixel Art, y en Unity hicimos que se mueva de lado a lado en tres líneas, como el Subway Surfers, además de que puede disparar láseres y mantives presionada la pantalla. Usimos un fondo y varios obstáculos de esteroides de distintos tamaños que debes esquivar. También unos enemigos de unos aliens de piedra que se irán moviendo para otra parte. También hicimos que Mike pudiera recolectar monedas doradas durante la partida. Queríamos agregar personajes, y Mike dijo que podíamos meter a Mike X también. Así que en la tienda de personajes puedes seleccionar a cualquiera de los dos, y poder mejorar sus aspectos como la vida, la energía y el daño de los láseres. También pusimos power-ups como un imán, un multiplicador, un cañón triple, y un huesito dorado que te vuelve invencible. Y finalmente hicimos un boss fight con un jefe que es súper difícil y es increíble, ¿te atreves a derrotarlo? Descarga Mike Space ya mismo en la Play Store, sígueme.